¿Qué tal Gex? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un jueguito que se ve sencillo, pero tiene un montón de toma de decisión que lo hace muy interesante. Estoy hablando de Curious Cargo. Curious Cargo es un juego para dos jugadores diseñado por Ryan Kornikin, también se aventó el juego de Pipeline. Ambos juegos comparten la mecánica de estar poniendo tus tuberías para lograr objetivos, y ambos juegos también son medio engañosos en qué tan complejos son. Pipeline es un juego que parece que simplemente vas a poner tus tuberías y refinar tu petróleo, sin embargo es un juego económico bastante interesante, pero con muchas cosas a considerar. Y lo mismo se puede decir de Curious Cargo, el cual es un juego que se ve bastante sencillito, en el cual vas a poner tus losetitas de tuberías, pero es un juego en el cual tienes muchísima toma de decisión. El poner tu loseta te implica como cuatro tomas de decisión que debes de considerar. Así que pues vamos a ver cómo se juega y regresamos con mis pensamientos finales. No se ve tan intimidante desde el punto de vista de componentes y lo que puedes hacer. De hecho, de jugar es muy sencillo. La primera es la fase de construcción, en donde tienes tres acciones, solamente tres, y las vas a dividir entre poner fichas o tomar fichas. Puedes hacer combinación, es decir, si quisieras podría sacar las tres fichas y esa sería toda tu fase de construcción. Podrías poner tres fichas, ya sea de tu reserva, que después veremos cómo llegan ahí, o de tu misma mano que vas a tener aquí al lado. Ahora, si decides poner una ficha, hay algunas cosas que tienes que tomar en cuenta. La primera es que debes de seguir estas estrellitas como delimitantes de dónde puedes poner las losetitas. Es decir, esa posición sería válida, sin embargo, tocar alguna de las máquinas, tocar alguna de las paredes, o inclusive tocar alguno de los números, se considera como un mal posicionamiento y no es válido. Sin embargo, si cubres estos engranes, vas a tener acceso a conseguir los tokens de engrane, que lo que van a permitirte son dos cositas. La primera lo descartas y tienes dos acciones más de construcción y la otra te va a permitir conseguir una de estas conexiones de cuatro lados. Lo que vamos a querer hacer en Curious Cargo es crear sistemas para mandar nuestros productos y también crear sistemas para robarnos los productos del oponente. La manera en que vamos a conseguir esto es haciendo una conexión desde la máquina hasta cualquiera de las bandas transportadoras. Entonces, para mostrar cómo sería una conexión legal, vamos a armarla rápidamente. Y listo, como pueden ver, en este caso tenemos dos conexiones legales. Esta roja que nace de una máquina y llega hasta una banda transportadora y esta azul que hace lo mismo. La diferencia es que del lado izquierdo de cada jugador es donde vas a estar mandando los bienes que tienes en esta sección de tu tablero y del lado derecho vas a robarte los bienes que lleguen en los camiones que manden los oponentes. Otra cosa que tienes que considerar es que se pueden conectar fichas de diferente color sin ningún problema, sin embargo, el producto no va a poder fluir por esas tuberías, así que no es muy eficiente que lo hagas. Otra cosa que puedes hacer es poner fichas encima de otras siempre y cuando la ficha quede completamente plana. Podríamos ponerlo aquí, pero lo que no podríamos hacer es ponerla en un espacio donde se tambalee la ficha. Para eso, cada jugador puede hacer uso de andamios. Los andamios te van a permitir nivelar las fichas y poder cubrirlo, pero solamente tienes 5 andamios así que tienes que pensar muy bien en qué momento utilizarlos. De igual manera, cada que consigas una conexión activa, entiéndase, conexión activa, una tubería de un solo color que te lleva de máquina a alguna banda transportadora, vas a ir moviendo tu marcador de turno indicando el número de conexiones activas que tengas, idealmente logrando llegar hasta alguno de estos valores que son puntos de victoria o la estrella que nos va a permitir ganar el juego. Una vez que hayas terminado tu fase de construcción viene la fase de camiones. Durante la fase de camiones vamos a tener acceso a estas cartitas y vamos a poder llamar camiones ya sea de nuestro lado o del lado del oponente. Pero solamente puedes usar dos acciones de camiones y aquí en las cartitas te dice cuántas se consumen. Esta consumiría uno, por lo tal podría jugar estas dos cartas juntas, pero esta consume dos por lo cual tendría que jugarla sola. Otra cosa que podemos hacer es descartar una carta y tomar las losetas que dice aquí. En este caso yo podría descartar esta y tomar tres losetas. De igual manera las losetas se ponen aquí al ladito, todavía no las almacenamos. Y cuando yo decido llamar a un camión, descarto la carta. En este caso busco el camión que coincida exactamente con esto y decido si lo pongo de mi lado o del lado del oponente. Y así es como van a irse empujando los camiones. Mientras más camiones lleguen, más se va a ir empujando y en el momento en que una partecita del camión queda afuera, el camión se va del lado del oponente. Lo que el oponente vería sería llegar uno de estos camiones, que eso podría empujar los suyos y arruinarle algunos planes o ayudarnos a empujar más rápido sus camiones para robarle los bienes que tenga. La manera en que vamos a poder descargar nuestros bienes va a ser cuando el camión tenga un espacio y esté adyacente a la conexión activa. En este caso, tenemos esta conexióncita azul y podemos mandar ese bien. Mientras más bienes logremos mandar, más puntos vamos a obtener y además una de las condiciones de victoria es que mandes cuatro, es decir, que dejes este espacio naranja vacío tanto de los rojos como de los azules para siquiera poder ser considerado para ganar. Los camiones tienen un símbolo en la parte de la cabina y esa es la recompensa que vas a obtener cuando llenes el camión por completo. Cada camión tiene determinado espacio de mercancía y algunas van a estar bloqueadas. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que nunca se pueden poner dos mercancías del mismo tipo juntos. Tiene que haber un espacio entre ellos o existir una mercancía diferente. Una vez que hayan terminado los jugadores con su fase de camiones, todas las losetitas se van a regresar aquí en tu almacén. Ahora, esto es importante, las puedes acomodar como tú quieras, pero una vez que las pongas en ese orden no se pueden mover y para tener acceso a la que está debajo primero tienes que deshacerte de esta. Como pudiste ver, estas cartas son muy importantes así que debes de usarlas con cuidado y para poder obtener más hay algunas formas, pero la más común es descartando dos losetas de tu área de almacén a cambio de robar una carta nueva. Ahora, eventualmente van a llegar camiones de tu oponente que tienen mercancía y cuando coincida un espacio con una banda transportadora y la conexión activa vas a poder robarte la mercancía y colocarla de tu lado derecho. Conforme vas robando mercancía de tu oponente vas desbloqueando algunos bonos. En la primera sección es conseguir un engrane adicional hasta estas cruces que puedes conseguir las conexiones especiales que hablé anteriormente. En este caso, si logramos llegar aquí obtendríamos una estrella y recordemos las estrellas es la forma en la que podemos ganar el juego. Ahora, esto de estar checando si se acaba el juego o no es al final de cada una de las fases tanto de construcción como de camiones. ¿Y qué tenemos que revisar? Una de las formas en que se puede acabar el juego es que se acaben las losetas, otra que se acabe el mazo de cartas, otra es que algún jugador haya llegado con su camión hasta la estrella en el marcador de turnos y la última si un jugador logró robar cuatro mercancías del mismo tipo desbloqueando la estrella. En ese momento vamos a checar si los jugadores cumplen con la condición de haber despejado esta área naranja. Si hay uno que sí lo cumplió y otro que no inmediatamente gana la persona que sí lo desbloqueó. Si ambos fallaron al desbloquear y mandar cuatro bienes entonces nadie gana. Sin embargo, si los dos pudieron desbloquear esas cuatro partes nos vamos a las estrellas. Si alguien consiguió una estrella y el otro no gana automáticamente. Si no, ¿quién haya conseguido más estrellas? Si empataron con el número de estrellas entonces ahora sí nos vamos con los puntos de victoria. Si aún así hay un empate el jugador que ha llegado más lejos en el turno de jugadores será el ganador tomando en cuenta que si llegas encima de alguien más se toma como que tú tienes la ventaja. Y así es como se juega Curious Cargo hay un modo avanzado en donde las losetitas tienen tres conexiones y de hecho no vamos a estar mandando dos bienes sino que vamos a estar mandando tres en total haciendo todo un poquito más complicado sin mencionar que hay una variedad de tableros con los que podemos estar jugando así que hay bastante juego en esta cajita tan chiquita. Y como pudiste ver Curious Cargo tiene un poquito más de carnita de lo que normalmente un juego de dos jugadores tendría. Estamos hablando de un patchwork de un high pool quedan en un nivel muy básico no por eso digo que son malos pero sí quedan en un nivel muy básico en comparación de Curious Cargo lo que Curious Cargo permite es que con dos sencillitas tomas de decisiones tienes un mar de posibilidades en la primera parte la decisión de poner la losetita implica muchas consecuencias puedes simplemente ponerla pero tienes que pensar si quieres que salga del lado izquierdo o del lado derecho para poder robar o enviar mercancía al mismo tiempo tienes que tomar en cuenta que los andamios si bien parece una mecánica que te facilita la vida lo que en realidad permiten esos andamios es usar media loseta ¿a qué voy? vas a poner el andamio al lado de otra loseta y solamente vas a cubrir la mitad de dicha loseta lo cual pues te da un montón de posibilidades y si a eso le sumas el hecho de que puedes poner una loseta sobre otras pues bueno tienes muchísimo que considerar al mismo tiempo que tienes que estar viendo qué tipo de mercancía va a venir de tu oponente y si tienes las tuberías necesarias para poder robarlas sin embargo también tienes que cuidar tus tuberías porque si no mandas dos de cada una pues está cañón no vas a ganar de ninguna forma y la segunda fase que en teoría debería ser un poquito más sencilla en el cual tienes una carta y decides si la usas para mandar un camión o para robar más losetas pues bueno la primera implicación es que estás renunciando por completo a mandar un camión y esas carditas no son tan sencillas de obtener como quisieras así que cuando la cambias por losetas es porque de verdad las necesitas o porque ya tienes un poquito planeada la estrategia de a dónde vas a mandar los camiones que tienes en la mano y finalmente la decisión de mandar el camión no solamente es mandarlo contigo y contar cuántos espacios van a avanzar todos los camiones sino también si se lo mandas al oponente y qué implicaciones tiene para que tú recibas lo que está sacando de su fábrica o también tú considerar si es momento de sacar tu mercancía de la fábrica para tú depositar más y al mismo tiempo evitar que tu oponente robe la mercancía que ya va en camino para hacer un juego de dos jugadores en cajita tan chiquita la verdad es que es un juego bastante interesante y no quiero decir pesado pero sí es muy propenso a causar parálisis por análisis así que ese es uno de mis primeros peros con este juego el hecho de que si no tienes la paciencia o tú mismo te desesperas por no saber qué hacer muy probablemente no vas a disfrutar mucho este juego ya sea porque te encuentras incapaz de decidir algunas cosas o porque tu oponente se tarda demasiado entonces es una cosa que definitivamente hay que considerar aquí la cajita dice que el juego dura de 30 a 60 minutos aproximadamente estoy casi seguro que la primera vez que lo juegues inclusive hasta la segunda no vas a tardar media hora otra cosa que no me fascinó fue la puntuación al final está un poquito rebuscada pudo haberse hecho de una manera un poquito más limpia más directa y hubiera sido mejor fuera de eso la verdad es que no tengo más quejas el juego me encantó la calidad de los componentes las hojitas son no son de papel ni de cartón son de plástico entonces todo se siente con muy buena calidad y el juego no decepciona en la mesa si quieres un jueguito de dos personas que te haga pensar y que sea el atractivo de la noche incluso porque este juego puede serlo te recomiendo ampliamente Curious Cargo pero si lo que estás buscando es algo un poquito más ligero creo que sí deberías pasar de este juego ya que te va a exigir bastante inclusive en el modo básico pero la verdad el hecho de que tenga un modo básico y un modo avanzado y bastantes mapas hace que la rejugabilidad del juego mismo sea bastante y bueno ese fue Curious Cargo comenta aquí abajito qué piensas del juego si te gusta si ya lo jugaste si te antoja te desanimaste si es para ti todo lo que quieras coméntalo aquí abajito y no olvides por favor de suscribirte dejar manita arriba activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que nunca te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo y que estamos jugando nos estamos viendo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!